Tierra de catástrofes. Tsunami. Frente a las costas del norte de África hay una isla volcánica llamada La Palma. Aparentemente tranquila, en realidad es el principal escenario de un relato de terror. Sus autores son Stephen Ward y Simon Day. Ambos prevén que algún día un monstruo emergerá del agua frente a sus costas. Con una altura de casi 900 metros, su poder de destrucción haría desaparecer una importante franja del litoral americano. Esta ola de pesadilla se denomina Megasunami. Son olas mucho más grandes que cualquier cosa que haya visto el ser humano. Si miráramos desde abajo, veríamos una gigantesca mole elevándose 900 metros en el aire. Sería como ver una montaña en movimiento. La velocidad de la ola depende de la profundidad del océano. Cuanto más profundo, más rápido avanza. A cientos de kilómetros por hora alcanza velocidades como las de un avión de pasajeros. Pensamos que tardaría nueve horas en llegar a la costa este de Estados Unidos. Esto sería en aguas profundas. Sí, claro. Después se haría mayor. A la mitad de su recorrido por el océano, la ola inicial puede haberse transformado en 20 ciclos de olas. La más grande iría cerca de la cabecera. Cuando la ola se aproxime a la costa norteamericana, tenderá a elevarse unos 150 metros. Golpeando todo el litoral occidental del Atlántico Norte. Será terrorífico. Desde Canadá hasta Brasil, pasando por Estados Unidos y el Caribe. Se producirán grandes olas. Hablamos de un acontecimiento que cambiaría el rumbo de la historia. La situación extrema que plantean Day y Ward es difícil de creer. Pero ellos sostienen que la amenaza es real y han revelado una batería de pruebas reunidas en remotos lugares del mundo. Coral fosilizado, descubrimientos abisales, crípticos indicios en cuevas, marcas en la Tierra que apoyan su argumento y conforman una catástrofe apocalíptica sin precedentes en la historia. El tsunami al que nos referimos será mucho más grande que el Sumatra. Estamos hablando de que todo el litoral terminaría pareciéndose a la línea costera de Sumatra. Una franja de dos o tres kilómetros de ancho hacia el interior completamente devastada. Y afectaría a toda la costa americana. Canadá, Estados Unidos, el Caribe, Brasil... Y posiblemente suceda lo mismo al otro lado, en el norte de África y Europa. La amenaza del tsunami que Day y Ward pronostican no proviene de un asteroide ni de un terremoto. Sospechan que está en el interior de la isla de La Palma. La Palma es la imagen de la tranquilidad. Menos de 100.000 personas viven en ella, repartidas en aldeas y pueblos recoletos con un paisaje espectacular de fondo. Sin embargo, la belleza de La Palma esconde un gran peligro. El tercio meridional de la isla está dominado por un antiguo volcán. Cumbre Vieja. No tiene el típico aspecto de un volcán. No forma un gran cono, sino una larga cresta salpicada de chimeneas y cráteres. Formado a lo largo de cientos de miles de años, Cumbre Vieja tiene una apariencia inofensiva. Pero para Day y Ward está preparado para desencadenar un megatsunami. ¿Cómo es posible? ¿Un volcán es capaz de desatar una fuerza oceánica tan letal? Nuestra hipótesis es que Cumbre Vieja puede producir un tsunami gigantesco si la ladera del volcán se desprende y se hunde en el mar. El posible desencadenante del tsunami es una gigantesca mole de roca de aproximadamente 24 kilómetros de largo, otros 24 de ancho y 3 de espesor, y aunque parece un bloque inmutable, si se desprendiera, caería a gran velocidad. A velocidad máxima, ese bloque podría recorrer entre 50 y 100 metros por segundo la velocidad de un tren expreso. Según Day y Ward, el colapso de Cumbre Vieja iría precedido de varias semanas de violenta actividad. Las fumarolas a lo largo de la cresta expulsarían columnas de ceniza que oscurecerían el cielo. La lava empezaría a fluir por las fisuras y descendería a gran velocidad por las empinadas laderas hasta un mar candente. Incendios infernales arrasarían los bosques dejando la ladera calcinada. Movimientos sísmicos sacudirían un terreno antes sólido, destruyendo aldeas y pueblos. Entonces, muy lentamente al principio, no menos de 500 kilómetros cúbicos de isla, empezarían a desprenderse, originando una ola. Una auténtica cordillera de agua que se elevará más de 900 metros en el aire. En cuestión de minutos, las Islas Canarias quedarán destruidas en su mayor parte. Una hora después, el megatsunami generado devastará algunas partes del norte de África y de Europa. Y antes de que termine el día, monstruosas olas llegarán a América del Norte, el Caribe y América del Sur. Cuesta imaginar que una isla volcánica pueda desencadenar un megatsunami. ¿Asteroides? Sí. Seismos submarinos lo hemos visto. Pero muchos dudan de que un pedazo tan grande de Cumbre Vieja pueda precipitarse al mar tan bruscamente. ¿Es posible semejante desastre? De vuelta en las Islas Canarias, en la isla de La Palma, Simon Day y Steve Ward se adentran en las frías y húmedas entrañas de un volcán dormido. Aquí dentro se ha excavado un complejo sistema de túneles para acceder a reservas de agua dulce. Una de las cosas más sorprendentes de La Palma es la cantidad de agua presente en el interior del volcán y es de vital importancia para la economía local. El agua extraída de las minas es la principal fuente de agua de La Palma. Pero para Day Ward también el agua representa una amenaza. Creen que es un elemento crítico en su siniestro pronóstico, ya que a la larga podría presionar el flanco occidental de Cumbre Vieja hasta hacer que se precipitara en el océano y desencadenara un megatsunami. Cumbre Vieja está saturado de agua. En la cima, el agua queda cubierta por gruesas capas de ceniza y roca. Las láminas de lava, llamadas diques, captan el agua de los laterales, dejándola literalmente atrapada. Esta agua atrapada podría actuar como una bomba en una futura erupción. El agua llega de la superficie filtrándose por estas rocas hasta este nivel. Intenta buscar una salida a través de las rocas, pero no puede porque se encuentra con esta clase de piedra. Este es uno de los diques y penetra en el volcán. Estos diques en el interior del volcán atrapan el agua que corre entre ellos. Entonces se produce otra erupción y sube más magma. Asciende por el nuevo dique y está a una temperatura altísima, de más de mil grados centígrados. Por tanto, hace hervir el agua. Si esta pudiera escapar, simplemente se transformaría en vapor al calentarse. Pero está atrapada entre los diques. Es como si estuviera dentro de una olla a presión. Al calentarse el agua, la presión aumenta. Y ese exceso de presión empujando las rocas a ambos lados, pensamos que será la causa de que finalmente se desplome la ladera del volcán en alguna erupción futura. Es un material muy poroso. Hay un montón de agua contenida ahí. Day World sospechan que el agua sometida a tanta presión podría ser la gota que colme el vaso en Cumbre Vieja, el último empujón. Y es que este volcán podría estar dando señales de que se está fracturando en dirección al mar. En 1949, a lo largo de más de 36 días, Cumbre Vieja entró violentamente en erupción. Se abrieron cráteres en su superficie y coladas de lava se derramaron en el mar. Además, fuertes terremotos sacudieron el sur de la isla. Uno de los últimos cráteres abiertos posiblemente sea el más espectacular. Hoyo Negro. Como una herida abierta, Hoyo Negro es un asombroso recordatorio de la violenta erupción de 1949. Dentro de este cráter hay una cicatriz más profunda pero mucho menos evidente. La ladera occidental se ha hundido perceptiblemente en el mar. Si miramos hacia allá, vemos esa capa de ceniza amarilla con una franja negra en medio. Esa franja negra se prolonga a lo largo de la pared del acantilado y luego desciende un metro y medio hacia el oeste. La cara occidental de Cumbre Vieja parece haberse despegado de la isla. El volcán podría haberse partido por una falla que recorre la cresta de la montaña a lo largo de más de tres kilómetros. La falla está oculta en gran parte, justo bajo la superficie de estos marcados senderos enterrada bajo roca y piedras. Pero rompe a cada tramo la superficie a simple vista. Y donde lo hace, lo que se observa es siempre lo mismo. Al oeste de la falla, la isla ha descendido perceptiblemente. Es idéntico a lo de antes. La parte oeste ha descendido un par de metros con respecto a la cara oriental. Algunos detractores aseguran que esto no es una falla, sino una grieta superficial. Day y Ward no están de acuerdo y señalan pruebas convincentes. Al igual que una falla, la fisura sigue un trazado fijo y coherente. La parte occidental de la grieta siempre se dirige al mar. Surgió durante el terremoto y es larga y recta. Si la recorres y la mides de un lado a otro, siempre obtienes el mismo resultado y marca una dirección constante. Como sismólogo de terremotos, todo esto resulta muy convincente. Si la fisura fuera una simple grieta originada durante el terremoto, Day y Ward señalan que habría otras en la isla. Y la superficie del volcán tendría el aspecto de un parabrisas hecho añicos. Y no es así. Si la estructura de la cima, formada en 1949, se debiera simplemente a fisuras en la superficie y no a una falla que atraviesa las profundidades del volcán, lo lógico sería encontrar fisuras similares en todo el recorrido, desde la cima hasta la costa. Sobre todo aquí, en los acantilados, deberíamos encontrar grietas parecidas en estas rocas, en estos acantilados, y no las vemos. Para estos investigadores, Cumbre Vieja es vulnerable. El derrumbamiento no es inminente, pero sí inevitable. Algunas de las pruebas más preocupantes se observan mejor desde el cielo. A lo largo de su historia, la isla de La Palma ha sido escenario de bruscos cambios. Acantilados que se desplomaban en el mar, agujeros gigantescos que se abrían de golpe dejando al descubierto enormes cráteres. Day y Ward creen que el exclusivo historial de La Palma podría influir de manera decisiva en la configuración de nuestro mundo, en el futuro de las ciudades y en la vida de incontables personas. El origen de su trágico pronóstico se remonta mucho tiempo atrás. La Palma fue antiguamente el emplazamiento de otro volcán llamado Cumbre Nueva. Su reinado tocó a su fin de manera repentina y violenta hace unos 560.000 años, cambiando la apariencia de La Palma. Tras el derrumbamiento, se abrieron varias chimeneas creando tres zonas de fractura. La lava que brotó de las fisuras recién formadas dio origen al Cumbre Vieja. Para Day y Ward, los años de formación de este volcán fueron críticos, porque la ladera occidental se formó sobre material suelto, los restos del Cumbre Nueva. Esa es la razón de que el flanco occidental sea intrínsecamente inestable. Pero lo fundamental es que con el tiempo, las zonas de fractura se fueron transformando. Primero, la zona noroccidental quedó inactiva, seguida por la nororiental. En la actualidad, solo queda activa la zona del eje norte-sur. Hoy es la única fuente generadora de erupciones que amenazan con dividir la isla. Este patrón de reducción de zonas se ve una y otra vez en el historial geológico, justo antes de un derrumbamiento volcánico. Mira, Steve, ahora estamos sobrevolando el eje de fractura norte-sur, que es el único que sigue activo. Lo que estamos viendo son los cráteres de Hedey, Hoyo Negro, Nambroque, todos definiendo esta línea norte-sur de chimeneas que han ido abriéndose en el volcán en dirección norte en los últimos miles de años. Y todo ello forma parte de esta transformación del volcán. Este cambio de configuración parece indicar que hay un colapso en ciernes. El patrón que hemos identificado en los volcanes de esta isla es una transformación estructural que consiste en la reducción progresiva del número de zonas de fractura antes de producirse el derrumbamiento. Para Dayward, la zona de fractura activa actúa como un bulldozer, empujando el flanco occidental hacia el océano. Desde luego es espectacular. Tantos años representando el modelo en el ordenador y ahora verlo en la vida real es fantástico. Ahí está. Precioso, precioso. Las pruebas recogidas sobre el terreno apuntan claramente a una amenaza. En alguna erupción futura, Cumbre Vieja podría sufrir un drástico descenso. Y si eso ocurre, el flanco oeste se desprenderá y caerá al mar. ¿Pero eso podría desencadenar un megatsunami capaz de destar las costas de medio mundo? ¿Cómo se puede calcular el impacto de una ola que nadie ha visto nunca? El laboratorio de investigación de olas O.H. Hinsdale de la Universidad Estatal de Oregón alberga uno de los mayores generadores de tsunamis del mundo. Expertos en tsunamis como Herman Fritz acuden aquí para verlo nunca visto. Como científicos expertos en tsunamis, es probable que nunca veamos una ola de tsunami en la realidad por muchos estudios que hagamos sobre el terreno. Lo máximo que podemos acercarnos es hacer un experimento a gran escala en el laboratorio, tratar de reproducir algunas de las circunstancias para poder ver esas olas de tsunami a una escala menor en el laboratorio. Derrumbamiento en 15 segundos. En toda mi vida seguramente habré visto cientos de mini tsunamis a escala de laboratorio que hay que multiplicar por valores de entre 100 y 1000 para obtener la escala real. ¿Qué es lo que se puede hacer? Como parte de su trabajo, Fritz investiga a qué distancia puede llegar un tsunami conservando su fuerza letal. Va lenta en la parte que falta. Yo creo que sería mejor cubrir el lateral. Las respuestas a esta pregunta dependen de cómo se desencadene el tsunami. Los tsunamis originados por terremotos como el Sumatra generalmente producen un tren de olas muy separadas entre sí y abarcan una gran extensión. Se dice que tienen una gran longitud de onda. Los tsunamis con gran longitud de onda pueden recorrer miles de kilómetros y mantener su poder destructivo. El derrumbamiento de Cumbre Vieja sería diferente. Produciría olas con longitud de onda corta. Se cree que olas como esta se dispersarían y perderían toda su capacidad destructiva a medida que atravesaran el Atlántico. En el laboratorio el equipo se prepara para recrear el derrumbamiento de Cumbre Vieja. ¿El tsunami que va a generar conservará la energía suficiente para destruir ciudades distantes? Hemos preparado un generador de tsunamis por desprendimiento con un escenario muy similar al del flanco occidental de La Palma. Nos disponemos a dejar caer una gran masa de isla volcánica al tanque de oleaje que representa que representa el océano Atlántico. Naturalmente al otro lado del tanque se situaría la costa este de Estados Unidos que hemos imitado con una rampa de aceleración. Y la gran pregunta es ¿con qué fuerza llegará la ola a la costa este y qué forma adoptará? ¿Será una ola corriente que rompa suavemente en la playa o entrañará un peligro mayor? Muy bien, todo a punto. ¿Listos para el lanzamiento? Fritz y su equipo reproducen una y otra vez el derrumbamiento de Cumbre Vieja con un arsenal de cámaras y sensores para capturarlo. Los resultados son elocuentes. Lo que nos encontramos es que en La Palma se origina una ola gigantesca mayor que cualquiera que hayamos visto en la historia documentada. Si se produjera un desprendimiento catastrófico de todo el flanco occidental alcanzando de golpe velocidades muy altas se formaría una ola descomunal en la zona. Al principio los datos de Fritz respaldan el funesto pronóstico de Dayward pero hay trampa. Los experimentos revelan que a medida que la ola inicial se va alejando de La Palma se van formando decenas de olas y la fuerza de esas olas se va disipando a medida que se van extendiendo de manera que cuando lleguen a las lejanas costas del otro lado del Atlántico tendremos una sucesión de olas aproximándose a la costa este de Estados Unidos pero lo más probable es que su altura sea considerablemente inferior a la de la ola original en La Palma. Es probable que no superen los dos o tres metros de altura no serían necesariamente catastróficas. El potencial desastre de Cumbre Vieja tendría consecuencias terribles para las islas poniendo en peligro la vida de decenas de miles de personas. ¿Pero habrá perdido realmente toda su fuerza destructiva para cuando llegue a la costa oriental norteamericana? Simon Day y Steve Ward no lo creen. Piensan que sus modelos informáticos sobre situaciones extremas son precisos. Mira, 30, 40 metros al llegar a la costa del Caribe. Sostienen que los modelos probados en el tanque de oleaje son muy valiosos pero que no pueden equipararse a la complejidad de factores que analiza el ordenador. Yo hago simulaciones físicas lo que significa que utilizo las leyes de la física hasta donde las domino gravedad, fricción, viento, resistencia del viento, metes todo eso en el ordenador y lo pones a trabajar. A lo largo de los años hemos recibido muchas críticas por nuestro trabajo pero mientras el volumen sea el que decimos y se produzcan las velocidades que decimos yo seguiré mis 13. La confianza expresada por Day y Ward no es gratuita. Están convencidos de que su modelo predice con exactitud un futuro tsunami porque ha reproducido con éxito acontecimientos del pasado. El 13 de marzo de 1888 en Papúa, Nueva Guinea el volcán de la isla de Ritter entró en erupción violentamente. Cerca de dos kilómetros cúbicos de ladera cayeron al mar en lo que supuso el mayor desprendimiento documentado en la historia. El derrumbe desencadenó un tren interminable de olas de unos 15 metros de alto que destrozaron costas situadas a cientos de miles de kilómetros. El modelo de Day Ward coincide con los relatos de testigos presenciales con asombrosa precisión. Pero hay más. Aparentemente los tsunamis con longitud de onda corta son capaces de conservar su fuerza tras recorrer grandes distancias. Aplicaron su modelo en otro test para simular un tsunami más reciente. En julio de 1958 en Bahía Lituya, Alaska 53 millones de metros cúbicos de roca se desplomaron de golpe en el mar desencadenando un tsunami. La ola formada se elevó por encima de la margen contraria de la ensenada hasta una altura de 524 metros y recorrió la bahía a una velocidad de 96 kilómetros por hora. El modelo de Day Ward también reproduce este fenómeno con precisión. Por tanto, el modelo funciona, los resultados son correctos y eso nos da la confianza para predecir con éxito lo que podría originar el derrumbamiento de la palma en términos de un tsunami gigante. Si Cumbre Vieja llegara realmente a desplomarse, surge una pregunta fundamental. ¿Qué se puede hacer ante una catástrofe semejante? ¿Y si realmente se puede hacer algo? En Estados Unidos, las autoridades locales son las encargadas de planificar la acción frente a catástrofes naturales. En la ciudad de Nueva York, las alarmas sobre una catástrofe empezarían a sonar aquí, la oficina de gestión de emergencias, también conocida como el centro neurálgico de la ciudad. El equipo de vigilancia es nuestro cuerpo de observación permanente. Vigila las conexiones electrónicas en la ciudad, con el exterior y con el resto del mundo, todos los días las 24 horas. Nos pagan por pensar en las peores situaciones posibles y planificar las medidas a adoptar. En la oficina de gestión de emergencias, el personal de primera intervención vigila toda clase de amenazas letales. Ataques terroristas, revueltas y también catástrofes naturales, como terremotos, tormentas y tornados. Todo eso está en su radar. Conteste, el cruce, no el segundo cruce. De momento no hay daños. Dada la geografía de la ciudad, los peligros derivados del mar también pueden ser mortales. La ciudad de Nueva York está habitada por 8,4 millones de personas que viven en algo menos de 800 kilómetros cuadrados. Tenemos tres islas y una península situada a unos 15 metros sobre el mar. Estamos expuestos. Este escenario de tsunami es una amenaza catastrófica para la ciudad de Nueva York. Las probabilidades son escasas, pero las consecuencias serían tremendas. Por tanto, hay que pensar en ello y hacer previsiones. Tenemos un problema. Si Cumbre Vieja entrara en erupción y los terremotos sacudieran la isla, la alcaldía de Nueva York y los responsables de la actuación ante emergencias se enfrentarían a una difícil decisión. la de si deben poner en marcha la evacuación de la población y en qué momento. Los residentes de zonas deprimidas, como extensas franjas de Brooklyn, Queens y bajo Manhattan, serían los más expuestos a las olas asesinas. Poner a salvo a tanta población podría llevar 18 horas. Si las autoridades esperan a que se desencadene el tsunami, la evacuación se convertiría en una carrera contra reloj, porque en tan solo nueve horas esa ola atravesaría todo el Atlántico y podría golpear la costa antes de que muchos se hubieran puesto a salvo. Por otra parte, si se diera la orden de evacuación demasiado pronto y la erupción del Cumbre Vieja finalmente no causara un derrumbamiento, el coste económico de la falsa alarma sería descomunal. En la oficina de gestión de emergencias están en juego las vidas de millones de personas y la evacuación es el último recurso. Dar orden de evacuar es de las órdenes más duras que puede dar un alcalde porque sobre todo en la ciudad de Nueva York afecta a cientos de miles incluso millones de personas. Hay que asumir muchas responsabilidades y muy deprisa. Cuando se produce una catástrofe reina la confusión. Nuestro cometido es la comunicación y la coordinación. En una evacuación la compraventa de valores de valores en la bolsa de Nueva York se trasladaría al plano digital. Se cerrarían los puertos y también las empresas. Habría tres zonas de evacuación. Los habitantes de terrenos inundados serían los primeros a los que se daría orden de evacuar. Recibirían instrucciones para presentarse en los centros de evacuación y de ahí serían enviados a refugios. Las principales vías de escapatoria se saturarían de tráfico. Las venas y arterias que dan entrada y salida al tráfico de Nueva York serían redireccionadas para que lo hicieran fluir únicamente hacia el interior. El departamento de bomberos de la ciudad entraría en acción para evacuar hospitales, residencias de ancianos y a personas con necesidades especiales. La policía de Nueva York sería la encargada de hacer cumplir la orden de evacuación. Los planes son meticulosos. El éxito dependería de su ejecución y persiste una duda. ¿Cuántas personas quedarían atrás? ¿Cuántas sobrevivirían a un megatsunami? Hoy, la isla de La Palma está tranquila. El volcán descansa. El terreno es firme. Pero incluso ahora tiene mucho que decir. Los investigadores empiezan a admitir que volcanes aparentemente inmutables se mueven y que cuando lo hacen tienen la capacidad de cambiar el mundo. ¿Habrá futuras erupciones que causen un desprendimiento catastrófico en Cumbre Vieja? Day World nos previenen tanto contra los alarmistas como contra quienes descartan por completo la amenaza. La pregunta decisiva desde luego sería cuándo se va a producir el derrumbamiento. ¿Cuándo ese tsunami gigantesco que nosotros pronosticamos golpeará todo el Atlántico Norte? Y no tenemos la respuesta. Habrá que vigilar atentamente el volcán durante esas erupciones futuras. La Palma es sólo una de las numerosas islas volcánicas que hay en el mundo y aunque esté en los primeros puestos de la lista no es la única. La Palma es certeza que no es laching agon es